Tal vez nos enfrentamos a nuestros últimos días, sino horas. El enemigo nos supera en número 10 a 1. Tienen ventaja en el aire, en la artillería, en sus fuerzas en tierra, en equipo y en tanques. Ucrania recibe cazas mientras sus tropas en Mariupol enfrentan sus últimos días. El ataque ruso en la región oriental del Donbass fue respondida por las potencias occidentales con nuevas sanciones y el envío de más armamento. El pentágono estadounidense afirmó que Ucrania recibió recientemente cazas de combate y componentes para mejorar su fuerza aérea. La recepción de estos aviones coincide con el inicio de una nueva fase de la invasión en el Donbass, una cuenca minera en el este, escenario desde 2014 de un conflicto entre el gobierno y rebeldes prorrusos. En esta zona, a orillas del mar de Azov, se ubica la asediada ciudad de Mariupol, objetivo estratégico de Rusia desde el inicio de la guerra, pero donde las tropas ucranianas siguen plantando una resistencia desesperada. Vivimos tal vez nuestros últimos días, sino horas, dijo el comandante Sergi Bolina, de la 26ª Brigada Marina, resguardado en el Complejo Industrial de Absotal, en cuyos pasillos subterráneos se han hecho fuertes los defensores. Este es nuestro llamamiento al mundo. Este podría ser nuestro último llamamiento de nuestras vidas. Tal vez nos enfrentamos a nuestros últimos días, sino horas. El enemigo nos supera en número 10 a 1. Tienen ventaja en el aire, en la artillería, en sus fuerzas en tierra, en equipo y en tanques. Solo estamos defendiendo un objeto, la planta de Azovstal, donde además del personal militar, también hay civiles que han sido víctimas de esta guerra. Hacemos un llamamiento y suplicamos a todos los líderes mundiales que nos ayuden. Les pedimos que utilicen el procedimiento de extracción y nos lleven al territorio de un tercer estado. Todos nosotros el batallón militar de los soldados de Mariupol, más de 500 combatientes heridos y cientos de civiles, incluidos mujeres y niños. Suplicamos que nos lleven a un lugar seguro en el territorio de un tercer estado. Gracias. El incremento de hostilidades ha complicado la evacuación de civiles hacia zonas más seguras y llevaron a las autoridades ucranianas a cancelar por tercer día los corredores humanitarios.